Ay me han contado que te han visto por ahí Caminando por las calles y al llorar Que tu risa está perdida, que me sangran las heridas Que preguntas por mi vida y nadie te quiere contar Ay si pudiera enamorarme yo lo haría Pero no puedo olvidar que hay otro amor Que me vio jurar un día que su vida cuidaría Que sola nunca estaría y nunca le voy a fallar Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace faltar Porque ella es mi aventura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo solo con un te quiero Como un niño pequeño, me entiende yo me quiero Y tanto tiempo, esperando una llamada, una sonrisa Aun conservo su perfume en mi camisa Es la prueba del amor que yo le tengo Que ha pasado, tantas cosas en su vida y en mi vida Que ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que nunca me falten sus caricias Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace faltar Porque ella es mi aventura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo solo con un te quiero Como un niño pequeño, pendiente yo me quedo Corazón Pablo Morán, Gustavo Bordón, Cortés de Viejo Ay si supiera que me encoja el corazón Estar solo con esa manera de actuar Y si viera su sonrisa, todos se enamorarían El brillo que hay en sus labios, todos quisieran besar Ay su belleza me despierta otra pasión Imponente como un beso de mamá Como sin medir distancias, los adioses de mi vida Como amarte más no pude como una aventura más Porque sale de sus labios la palabra más linda Me dice te amo mucho y se me olvida el mundo Allí lo encuentro todo, allí lo pierdo todo Pero no importa nada porque la quiero mucho y tanto tiempo Esperando una llamada, una sonrisa A un conservo, su perfume, mi camisa Es la prueba del amor que yo le tengo Ya han pasado Tantas cosas en su vida y en mi vida Y ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que nunca me falten sus caricias Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi natura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo, solo como un te quiero Como un niño pequeño pendiente yo me quedo Ella tiene todo, todo Ella lo tiene todo Ella tiene todo, todo Ella lo tiene todo Ella tiene todo, todo